Bueno, estamos aquí previo de mi lanzamiento, mi video musical al fin, Jennifer Martin para todos ustedes, querido amigo Tony Shea del alma, lo adoro, Eric Carrasco, un excelente músico, años de experiencia y desde muy lejos nos está acompañando el señor Pedro Luis Martínez desde la tierra de Cuba, excelente en todos los sentidos, Eric Ulises, todos mis amigos aquí que están apoyándome en esta noche tan especial, así que espero que les guste, espero que lo disfruten, los adoro, Jennifer Martin Todo lo mejor del mundo para Jennifer Martin, una gran amiga, una excelente muchacha, una voz preciosa, encantadora Estoy segura que este es uno de los primeros pasos para una gran carrera Estás en el camino, así que de aquí al cielo, tú sabes que el cielo es el límite, te quiero mucho Jennifer, mucha suerte Este es el inicio de muchas buenas cosas que están por venir, así que disfrútalo, positiva, porque Dios está contigo, bendición ¡Gracias! 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 Oye, saludo a Jennifer Martin, Jennifer te felicito, ojalá que Dios bendiga tu carrera, todo lo que tú, por donde camines, vaya iluminándose, eres una luz, así que espero que tu carrera sea totalmente un éxito, aparte de todo que estoy enamorado de ti! ¡Gracias! 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 Que nuestro amor fue algo improvisado Que no compaginábamos tal vez Me tomaste por sorpresa Voy a darte una respuesta Si no estás conforme que te vaya bien Y si quieres que te implore Que suplique o que te...